¡Hola Javibis! Soy Nadia Falak y hoy tenemos un nuevo unboxing y reseña. Llevo muchísimo tiempo pensando si comprar o no comprar el tarot de Los Ángeles de la Guarda porque tiene un toque más de oráculo que de tarot. Ya vamos a ver por qué, pero esencialmente sí es un tarot, lo que pasa es que tiene un montón de texto. Bueno, definitivamente es un tarot hermoso así que decidí comprarlo y vamos a ver qué tal se ve, qué tal va la cosa aquí juntos, ustedes y yo. Porque todavía no lo abro, ¿ya? He visto reseñas, he visto gente usándolo, he visto un montón de imágenes de este mazo, pero yo no me decidía a comprarlo porque estaba este tema de que era más oráculo, pero en realidad es un tarot. Así que vamos a abrirlo. Vamos a empezar sacándole el plástico. Ok, sacamos el plástico y nos encontramos con una caja de tamaño oráculo, brillante, acabado brillante la caja, las letras, todo. Bueno, aquí se hubiera visto lindo que le pusieran un fondo mate para que las letras doradas se vieran mejor, pero bueno. Es el tarot de Los Ángeles de la Guarda de Dorin Virtu y Radlich Valentine, ¿ya? Básicamente ahora Radlich Valentine se está haciendo cargo de todos esos mazos que hizo en conjunto con Dorin porque Dorin, como muchos sabemos, renegó de todo el trabajo que hizo. Entonces ahora los mazos suelen ser todos de Radlich Valentine, pero este es creación de ambos. Es de Gaitre Daniel Ediciones, ¿sí? Y así más o menos son las imágenes. Voy a buscar un tarot que tengo de ángeles de este mismo estilo. Aquí tenemos el tarot de Los Ángeles de Dorin Virtu y Radlich Valentine, que básicamente es un mazo que también tiene texto, pero no tanto como este. Y rápidamente se los muestro. Es así con borde dorado. Y trae arcángeles, trae dragones, hadas, unicornios. Bueno, aquí hay un pegazo. Y trae también sirenas, ¿ya? En las copas. O sea, es bastante completo, ¿sí? Y de este mismo hay uno muy similar que es de hadas. Entonces, que también lo adquirí, pero aún no lo han visto en el canal. Lo van a ver después de este. Este es el de hadas y está sellado, así que para el próximo video se viene este. Y también tengo otro de ángeles de Radlich Valentine, ahora sí, solito, que es el Guardian Angel Messages Startup. Había otro más de Radlich Valentine que tenía yo, que es uno como café clarito, naranjito. Creo que es de la sabiduría de los ángeles, pero en inglés. Y ese ya no lo tengo. Entonces, bueno, estos son mis mazos como similares a este. Tengo otros mazos de ángeles, pero los tarots son esos. De Radlich Valentine, por lo menos, y Dorin Virtu. Y, bueno, voy a abrir esto de una vez por todas ya. Tiene un fondo lila. Un libro. Las cartas. ¡Wow! ¡Wow! Fondo lila. Caja muy, muy estable. No viene agollada. Viene súper dura. Excelente. Y tenemos aquí un libro que dice el Tarot de los Ángeles de la Guarda. Y voy a mirar, bueno, acá está Dorin Virtu y Radlich Valentine. Voy a mirar rápidamente lo que hay en el libro, por si quieren saberlo. Bueno, el original es, en inglés, Guardian Angel Tarot Cards y es de Hay House. ¿Ok? Y fue traducido del francés por Luisa Leuquix, por Gaitra Daniel Ediciones. ¿Ok? 2016 y 2019. Aquí tenemos un índice, como utilizar el Tarot de los Ángeles de la Guarda, antes de comenzar, como leer las cartas, tiradas, algunas tiradas, la crucelta, con foto ahí incluida, lámina y su significado, arcanos mayores. Entonces, aquí dice que los arcanos mayores son 22 láminas que representan momentos o cambios importantes de su vida. En fin, vamos a ver de qué va esto. El arcano cero, que sería el loco, se llama un nuevo comienzo. Ah, aquí todo cambia de nombre porque está como súper angelical, súper amigable, súper amoroso. Entonces, todo cambia de nombre. ¿Ok? Un nuevo comienzo es el loco, te da el significado y luego significados extras. ¿Ok? Y la foto muy pequeña, que ahí está, blanco y negro. El mago, en vez de llamarse el mago, se llama Expreses Sus Sueños. ¿Ok? Y aparece aquí el 1. O sea, si tú sabes Tarot, vas a saber que el 1 es el mago, vas a saber que el 2 es la suma sacerdotisa, pero acá te dice a dónde en su interior. O sea, te explica más o menos lo que sería el arcano en el tarot, pero con un cambio, una frase en vez de un nombre. Miren, la emperatriz, en vez de emperatriz, creatividad y abundancia. En vez de emperador, organización. O sea, sí que el emperador significa organización, pero aquí le ponen directamente eso. Ya, la emperatriz, creatividad y abundancia, también. Bien, entonces, como que usa los significados del tarot para ponérselos como una frase en vez de ponerle un nombre de arcano. ¿Ok? Luego los arcanos menores, me interesa ver porque también le cambia los nombres a los palos. ¿Ok? Los arcanos menores. Bueno, aquí dice el palo de acción. ¿Ya? Y el palo de acción, imagino que tendrá que ver con los bastos. ¿Ya? Sí, por todo lo que dice acá. Los bastos son acción. As de acción. Y la misma cantidad de información que los arcanos mayores. Dos, tres, ocho, nueve, diez. El mensajero vendría a ser como el paje. El ayudante vendría a ser como el caballero. Curiosamente, me suena más como ayudante a un paje, pero están en ese orden. Le llaman así. La reina, sanador de acción. El rey, protector de acción. Entiendo por qué mucha gente usa esto como un oráculo, porque de verdad que le cambia todo a todo. El palo de la emoción. Claramente ese debe ser el palo de copas. ¿Ya? Y la misma cosa. Y luego tenemos el palo de pensamiento, que debe ser el palo de espadas. ¿Ya? Y por último, como le pone el palo de la prosperidad, serían los oros. ¿Y qué más hay aquí al final? Sobre los autores. Eso es todo. ¿Ok? Vamos a ver entonces las cartitas. Aquí tenemos nuestras cartas. Vienen con un plástico. Que lo vamos a retirar con cuidado. Y voy a verificar que no vengan pegadas. Para que no me pase lo que pasó con ese oráculo de animales que vimos hace poco. Y arcángeles. Sí, algunas vienen pegadas, pero muy poquito. Ok. Vamos a ir con cuidado. Trae un borde dorado. Precioso. Como me gusta. Muy, muy, muy bonito. Y un dorso que tiene un ángel. Y tiene este... Como estos pañitos que usaban las abuelitas en las mesas. Todavía nuestras madres pueden usar en las mesas donde decoran, ponen floreritos y cosas. Estos pañitos tejidos así. Que son como con blonda. ¿Ya? Esto, muchas personas han escuchado que dicen que les recuerda a su abuela. Y la verdad es que a mí también. Me trae una energía como muy de añoranza. Muy bonito. Como que me da un poquito de nostalgia, pero al mismo tiempo se siente como un calorcito en el pecho, en el corazón. Como gratitud. Aquí tenemos la carta que tiene no bordes. ¿Ya? No bordes. Es raro porque no tiene un borde. Fíjense que arriba llega hasta arriba, pero aquí al lado sí tiene como esta cinta con adonitos. Con blondita de nuevo. Y abajo tiene una franja que casi es la mitad de la carta con texto. ¿Ya? Entonces, claro, esto más parece un oráculo. Pero bueno, vamos a ir viendo una por una. Las cartas son tamaño oráculo. Si tienes un oráculo de Dorin Virtu, de Ángeles, de Trabaja tu Luz, Semilla Estelar, Lunología, Monology. Todos esos que son clásicos tienen el mismo tamaño que estas cartas. ¿Ok? Aquí tienes el personaje, el cero, que por eso sabemos que es el loco. Y aquí dice un nuevo comienzo. ¿Ya? Y dice, acaba de emprender un viaje maravilloso. No tenga miedo. Sus ángeles de la guarda están ahí para ayudarle a franquear cada etapa. Líbrese de todo lo que le estorbe y ofrezca al mundo los regalos excepcionales que le tiene reservado. Crea en el futuro y verá cómo se le presentan las oportunidades. ¿Ya? En el fondo es un mensaje súper positivo que está completamente relacionado con la carta del loco. Así que si tú eres principiante y quieres usar esta baraja, te recomiendo que vayas mirando así que arcano es. Porque ahí te puedes confundir un montón. ¿Ya? Pero si sabes que estás el loco y lees eso, ya vas a tener como una idea de lo que sería el loco en su parte más luminosa. ¿Ya? Porque este mazo de ángeles es súper amigable, muy amoroso para entregar los mensajes. ¿Ya? Vamos a ver la carta siguiente que dice uno, por lo tanto sea el mago, y dice exprese sus sueños. ¿Ya? También la voy a leer. Y esta es la última que leo. Está listo para el gran momento. Está lo suficientemente preparado y es hora de dar el paso. Ponga en marcha los primeros cambios, por muy pequeños que sean. Presta atención a todas las señales que le envían sus ángeles de la guarda para guiarle por el buen camino. Acepte todo lo que estos ponen a su disposición para ayudarle a alcanzar su objetivo. ¿Ok? Claramente energía del mago. Y tiene unas imágenes aquí clásicas. Que me hubiera gustado que tuviera la imagen más grande de todas maneras. ¿Sí? Porque esto tiene demasiado adorno y cosas que es muy bonito. Se da una carta muy bonita. Pero a mí me encanta la parte visual. Entonces, bueno. Eso es lo que podría criticar. Pero la verdad es que es muy bonito. Me da una sensación, como les digo, de nostalgia. Fíjense que los arcanos mayores tienen verde abajo. Y los otros van cambiando de color. Ahí, según el palo, van cambiando de color. Ahí vamos a ir viendo también en detalle. Bueno, el 2 dice aonde en su interior. Y sería la suma sacerdotisa. El 3, la creatividad y abundancia. Sería la emperatriz. El 4, el emperador. Se llama organización. El 5, dice, rodeece de las personas adecuadas. Y sería el papa o el hierofante. El sumo sacerdote. ¿Ya? La carta de los enamorados. En esta baraja se llama, abra su corazón. El arcano 6. ¿Sí? Y sale una pareja ahí claramente. Aquí hay algunas pegaditas. Voy a ir con cuidado. La 7, ábrase al éxito. Y sería el carro. ¿Ok? Que aquí no da pista, pero ya me sé los arcanos. Se los voy diciendo. El 8, decisiones justas. Decisiones justas debe ser la carta de la justicia. Y a veces tenemos la carta de la fuerza en el 8. Esta es la justicia claramente. Maestro espiritual, que sería nuestro ermitaño. Esto sería nuestra rueda de la fortuna, que dice un cambio para mejor. Esta sería la fuerza. Como les decía, a veces tenemos la justicia en el 11. A veces tenemos la fuerza. En este caso, igual que en el tarot de Marsella, tenemos la fuerza en el 11. Y sale una niña con un gatito, en vez de esta mujer con el león. El 12, ver con claridad, que sería el colgado, el perrito. El 13, dejarlo estar. Miren, dejar el pasado atrás puede ser un verdadero desafío, pero es liberador. Esto está en vez del arcano de la muerte. El 14, dice, saque partido de las diferencias. Y sería nuestra templanza. Curioso. El 15, miren, elija libertad. En ocasiones le parece como si le pusieran trabas en el camino. Se trata de una ilusión. Justamente el arcano del diablo. ¿Ya? Que aquí ya me da curiosidad a ver cómo le habían puesto. Acepten los cambios. El 16, que sería el arcano de la torre. Se fijan que están los personajes ahí más o menos en una escena similar a lo que sería el tarot. Pero muy, muy, muy amigable. Con ángeles soportando, ayudando, apoyando en todo momento. Y la francia y las palabras, todo tiene un contenido muy amoroso. El 17, que es la estrella. Y ahí aparece una estrella. Que dice, alegría y gratitud. O sea, si tú no sabes tarot, no vas a poder usar esta baraja como tarot. ¿Lo vas a usar? Puedes, sí. Como oráculo. Porque vas a ver la frase, el texto, lo puedes leer. Listo. Pero no vas a saber que, por ejemplo, la carta 18 es la luna. Y lo que significa la luna. Aparte de lo que sale aquí. Intuición y perspicacia. Sí está relacionada con la luna, pero no es todo. Entonces, por eso les digo. Si quieren usar esto como oráculo, perfecto. No hay problema. Si quieren usarlo como tarot, tienen que saber bien tarot. Porque aquí no hay ninguna pista de que esta es la carta del sol. 19, reconocimiento público. O sea, está la energía del sol expresada aquí, pero no dice el sol por ninguna parte. Eso es lo que voy. Entonces, si eres principiante o si no sabes tarot, puedes usar este como un oráculo. 20, reflexión y meditación. Que sería nuestra carta del juicio, perdón. ¿Ya? El juicio final. Y el 21 dice satisfacción por el trabajo bien hecho. Y esa sería la carta del mundo. ¿Ok? Y aquí sacaban nuestros órganos mayores. Entonces, pasamos a un color distinto. Moradito o lila o lavanda. Vendría a ser el palo de acción, que son los bastos en el tarot tradicional. La verdad es que el morado no tiene mucho que ver con bastos, que son elementos fuego. Pero aquí lo hicieron así, así que vamos a ir mirando. El haz de acción vendría a ser el haz de bastos. El 2 de acción. El 3 de acción. Y ahí tienen el texto y todo. El 4 de acción. El 5 de acción. El 6 de acción. El 7 de acción. Y todo tiene que ver con lo que dice en el tarot. En el 7 de bastos, por ejemplo, esto es lo que representa. O más o menos un resumen, obviamente, no es todo, pero te da la energía del arcano. 8 de acción, que sería el 8 de bastos. 9. Y 10. Luego, en vez de tener la energía de los personajes de la corte, tenemos un cambio. En vez del paje, dice mensajero de acción. Y dice que va a presentarse algo nuevo y excitante relacionado con el espíritu creativo o con su carrera. Esto es un paje. Luego, el ayudante vendría a ser el caballero, que en este caso es ayudante de acción, caballero de bastos. Tiene mil y una cosas que hacer. Estaría bien que empezara por definir un plan de acción, pero puede que no tenga tiempo para ello. Esto es un caballero de bastos. Sanador de acción. Este sería la reina. Reina de bastos. Sanador de acción. Y protector de acción sería el rey de bastos. ¿Ok? Y aquí debería cambiar de color. Sí. Pasamos al palo de copas en el tarot tradicional, que en este se llama emoción. Y lo hicieron en color rosado. Haz de emoción. Dos de emoción, que sería nuestro dos de copas. Voy a ir tomando bloquecitos. Tres de emoción. Se fijan que sería rico que tuviera el arte un poquito más grande para que se viera más lindo, pero la carta igual es linda. Igual es un bonito tarot. Y se puede usar como oráculo. Eso le da un plus también para los que quieran empezar a trabajar con cartas y no tengan ni idea por dónde partir, por ejemplo. O si sencillamente te gustó la baraja y la quieres usar y no dedicarte precisamente al tarot. Ya puedes simplemente sacar una carta diaria para tener un consejo para ti y ya está. ¿Ok? El ocho de emoción, que sería nuestro ocho de copas. El nueve de emoción, que sería nuestro nueve de copas. El diez. Mensajero de emoción, que sería el paje de copas. El ayudante, que sería el caballero. Ayudante de emoción. El sanador de emoción, que sería la reina de copas. Y aquí tenemos nuestro protector de emoción, que sería nuestro rey de copas. ¿Ok? Y cambiamos de color, porque cambiamos de palo al pensamiento. Amarillo viene a ser lo que serían las espadas, el aire. ¿Ok? En este caso, pensamiento. Y tenemos el haz de pensamiento. El dos de pensamiento o dos de espadas. El tres de pensamiento. El tres de pensamiento, que sería el ocho de espadas. Y aquí tenemos el nueve. Fíjense. Es muy, muy clara la energía. Pero con otra manera, otra forma de entregar los mensajes. Y pasamos al mensajero, que vendría a ser nuestro paje. Paje de espadas. Mensajero de pensamiento. Ayudante, que sería el caballero. Y la reina, como sanador de pensamiento. El rey. Ahí está. El rey es el protector de pensamiento. Rey de espadas. Y en azul, lo que serían los oros. Por eso, los colores yo no los hubiera puesto así. Pero, como no lo hice yo. ¿Qué voy a decir? Lo que sería la prosperidad serían los oros. Elemento tierra. ¿Ya? El dinero. La materialización de algo. En el caso de este, se llama prosperidad. Y el haz de prosperidad. Es la primera carta. El dos. Que en el caso del dos de oros, también será una persona haciendo equilibrio. Por eso les digo, esta es un tarot. ¿Ya? Porque hay gente que dice que no. Sí, es un tarot. Pero, con este montón de textos. O sea, es un tarot como con el mensaje escrito. ¿Ya? Lo puedes usar también con los conocimientos que tú tengas de tarot. Pero tienes que aprenderte bien qué es cada palo y qué es cada personaje. Porque, sobre todo, lo que son los arcanos mayores. Puede costarte identificarlos si no te sabes los números. ¿Ya? El siete. Está muy bonito. El ocho. Es diferente. Diferente a otros tarot que tengo, por supuesto. Es un enfoque distinto. Y, últimamente, me ha dado por comprar masos de tarot que parecen oráculo. Lo han notado en las últimas reseñas. Por ejemplo, el Dreams of Gaia. ¡Oh, wow! ¿Qué señal hay aquí? Este es un paje de oros que venía dado vuelta. Lo acaban de ver. O sea, lo voy a leer. Lo voy a leer porque este mensaje va probablemente para mí. Porque el mazo es para mí. Pero también para las personas que estén viendo y que sientan conexión con este mensaje. Dice que va a enterarse de una noticia excelente. Un cambio de puesto de trabajo. Un ascenso o una admisión en una prestigiosa escuela. Está listo para enfrentarse a nuevos desafíos. Esta lámina simboliza a una persona, puede que sea usted. Graciosa, traviesa, incluso joven, optimista y muy inteligente. ¡Qué lindo mensaje! Sería como nuestro paje de oros, ¿ok? Mensajero de prosperidad. Miren qué lindo mensaje nos trajo este tarot. El ayudante que sería el caballero de oros. El sanador de prosperidad que sería la reina de oros. Y el protector de prosperidad que sería nuestro rey de oros, ¿ok? Tiene una pequeña manchita ahí. Ese es el tarot de los ángeles de la guarda. Como les digo, es una preciosidad. Es un mazo muy bonito. Es un mazo directamente angelical. O sea, no se encuentran con otra cosa aquí. Puro amor, puro cariñito. Puro nanay, como decimos. Así que si quieren un mensajito cálido. Si se sienten un poquito sensibles. Y quieren tener una lectura como suave. Este mazo es ideal para eso, ¿ya? Está la energía, sí, de los arcanos más dolorosos. O más complicados del tarot. Sí está. Pero como que te suaviza todo. Así que es una buena opción también para tenerlo dentro de las opciones, ¿ya? Esta es la reseña de hoy. Espero que les haya gustado. Como pudieron ver al inicio. Mañana o pasado mañana. No sé cuánto me demoré en subir el otro. Pero van a tener el tarot de las hadas aquí en el canal. Así que no se pierdan. ¿Quieren ver dónde lo compré? En la cajita de descripción está el link. Como siempre. Ya este lo conseguí yo por buscalibre.cl. Pero, eso es en Chile. Pero buscalibre está en muchos países. Así que entren a buscalibre.com y vean si esto lo envían a su país, ¿ya? Pueden abrir el link que yo dejé en la cajita de descripción. Y ahí les va a decir al tiro. Así como, bueno, si estás en Chile, no hay problema. Si estás en otro país, te va a redirigir a Buscalibre de tu país, ¿ya? Y eso es todo. Espero que me dejen sus comentarios, como siempre. Sus likes, que me ayudan muchísimo. Si desean también, compartan este video. Y por supuesto, suscríbanse si es que no lo han hecho, para que no se pierdan mi nuevo contenido. Les mando abrazos, besotes, mucho amor. Y nos vemos en un próximo video. Bye. ¡Gracias!